...propea, fíjense la ovación, ya se imagina quién está en la piscina, atención a China. La medalla de plata está en juego, toda la presión para estas pupilas que dirige la japonesa Masayo Imura. Segunda mejor nota en la preliminar con los 96 puntos que han dado en la final a España. Vamos a ver, China en clarísima ascensión también, fueron cuartas hace cuatro años, terceras en Roma hace dos y claras candidatas con España a esa medalla de plata, esa segunda posición en consagrado. Gracias por ver el video. 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 Muy bueno, ¿eh? Muy bueno el ejercicio. A mí me ha recordado, fíjate, al equipo japonés de Fukuoka en el 2000, te acordarás tú porque estabas andando ahí con España. No sé yo, eh, Julia, tú tienes una muy buena memoria. Sí, sí, me ha venido a la mente, ¿no? La manera, ¿no? Yo en mi opinión empiezan en un 10 y van bajando un poquito dentro de que, bueno, a nivel de fuerza están estupendamente, técnicamente, técnicamente muy clavado, las formaciones muy precisas, pero el ejercicio en sí, para mí, personalmente la coreografía empieza de una manera espectacular, una precisión bestial, y el final, a mí la última figura, ese final, bueno, pues dentro de que es un ejercicio muy bueno, quizás no va de altura, ¿no? No va de más, sino que para mí va de muy bien a normal, tira, dentro de su nivel, ¿no? Bueno, pues no, está a la altura, ahí ya han salido las notas. Uy, qué pasada. 96.800 para China. O sea, ocho décimas por delante de España. Vamos a ver, ¿no? 48.400 en ejecución y 48.400 lo mismo en impresión artística. Artísticamente muchísimo más valorado que el de España. Esto no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo tampoco, yo tampoco. Han ejecutado muy bien, pero la coreografía en sí, ya te digo. A ver, 9.6 la ha dado la cruza española, que ha sido la nota más baja de la impresión artística. Ahí tienen las puntuaciones. No ha habido 2.9.6. Sí, 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 no ha sido el único. Es que esos 48.400...